y hoy llegó carlito llegó en el carrito de topollillo fue a la camita buenos días puerto rico buenos días mundo y hoy estamos arrancando más temprano la tertulia porque el sol estaba saliendo por la parte de atrás la entrada magistral carlitos carlitos ayer este pasó algo en casa de medina se puso su inventario tenía 14 pantones 56 ayer fue el día de la limpieza del clóset se fueron todas las camisas 3x se fueron todos los pantalones 56 54 52 se fueron los calzoncillos 56 no no se fueron pañuelos que usaba él aquí en el resto se fue la esposa se fueron las dos perras yo estoy recogiendo mira mi casa no me sirve por tamaño demasiado grande entonces mi esposa estaba haciendo salud salud mi esposa estaba haciendo ejercicio y llegó y me coge en el revuelo moviendo las puertas afuera pero es diferente cuando a ti te votan de la casa son bolsas negras pero no está recogiendo son bolsas para nunca me han votado de mi casa habemos papá es blanco habemos el humor negro entonces llega mi esposa y me ve con la bolsa de recogiendo y dice que recogiendo te vas yo no estoy recogiendo el clóset estoy sacando todo lo que no me sirve así que salta del medio pero estoy vacilando era porque tenía unas bolsas y ella me queda mirando pero hoy hoy te graduaste y nada aparte de eso hoy en el gimnasio no le hicieron a carlito no le hicieron café carlito voy para ella ahora es que no quiero hacer ruido no quiero hacer ruido para que sabiér no se moleste para que sabiér no se moleste sabiér voy a estar por allá pronto este llevo la cuánto me diste 20 30 libros de café confirma eso por aquí cuántas libros de café quiere que te llegue nosotros nos vamos porque tú sabes que vamos a estar en área escocia 저희가 vamos hacer café tertulia desde escocer y del balling en eliminio triunfo oye nos vamos a poner falda el mari y yo vamos a dar las cosas con falda este ¿Qué cenaste ayer? No, no sé lo mismo, fue el perillito. ¿Qué cenaste ayer? Bueno, ayer me dijeron que ayer hubo una tertulia en un sitio que ustedes frecuentan. Mentira, tú no fuiste ni a nadie fue a donde siempre vamos. Me dijo mentiroso en televisión nacional. ¡Saca la baila! ¿Mentiroso o no? ¿Es mentiroso o no? ¡Es embustero! Lo que pasa es que aquí el party quiere pertenecer al grupo A. Ya tengo gorra de grupo A, ¿no? ¿Qué tiene esta gorra? Creo que ya hubo una evaluación y la evaluación pero que lo aprobaron. ¿Tú tienes esta gorra, Luis? Hay unas cositas que estamos arreglando. ¿Ah, sí? Sí, estamos con el aliento adelante. Con el aliento. Pero me dijo que el problema era el del estómago. Yo le dije que yo no fui porque me estaba esperando un sándwichito de bistec que me hizo de cosita. ¡Ey! Y era víspera jueves. Y se cobra, y se cobra. Y se cobra. ¡Pitchy pants! Ese era un comentario del grupo B. Y este... Mira, son un momento sin eso. Sí. Ya, ya. Se acabó. Pero mira, le quedó espectacular. Porque ella coge el bistecito, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó, lo picó, lo picadito, lo picadito, lo picadito, lo echó quesito blanco por encima. ¿Ok? ¿Sabes lo que? La pacha de vivir. Que obviamente en casa no cocinaron de nuevo. porque obviamente no veía movimiento en la cocina ahora bien el talento de doña noemí para abrir la caja para cajitas de mcdonald y de pizza sí 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 porque no es porque eso es una de los valores que aumenta mi esperanza con la cocina se perdieron 15 sin la esperanza se vaya a tener que conseguir de nombre esperanza o algo en el gimnasio y vieron venenitos hoy sí 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 yo no sé qué está pasando estamos pidiendo pegada porque estamos perdiendo pegada porque antes bueno no tenemos pegado hoy vino un muchacho me preguntó lo ve y dice tú eres tú eres éste o sea nosotros nos siguen en el gimnasio y no pero cuando lo ven a él le dicen tú eres colibrí y no el almuerzo de excel ayer algo pasó por la mañana este va a ser ayer ropa de gimnasio esto está entendido que se levantó la albicra esto lo otro y y el ser le hizo un filete de pescado el almuerzo estuvo violento no no el almuerzo estuvo violento hablando de eso hablando de eso cuando me bajé de la guagua hoy hace unos minutos el olor a lechón asado que hoy está impregnado en el estacionamiento espectacular sólo invitamos a que vengan a almorzar hoy porque el olor yo no lo había sentido así parece que el viento cambió dirección pero el olor tú lo sabes que dio ganas de desayunarse un sándwichito de sándwichito de pernil con pan de agua con queso blanco pan de agua bien tostadito bien calientito si no no yo puedo porque hay personas que simplemente no pueden pero nada no hablemos de ellos no 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 por el pan no estoy evitando los carbohidratos para poder seguir manteniendo mi peso y bueno hay personas que no hay personas que hay personas que hay personas que su dieta es alta en maíz la comadreja la comadreja la pati flaca la pati flaca con el pelo colorado hoy le dejaron hay una sesión de esta de señores mayores que yo hacen ejercicio hoy le han dejado una estela de maíz alrededor de la máquina que nosotros nos quedamos como que esa muchacha como nosotros somos personas serias y sana y sana lo barrio lo barrio ahí se va a entrenar no tirar más bueno ya pensé positivo lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos hemos hemos centrado nuestra nuestra conversación en la nación algo tiene que estar pasando en la vida que la gente no le ponga a punto es que quiero hacer café pero sabiér este el mensaje positivo sabiér para que me escuche bien yo voy a empezar a gran el café aquí saludito a mi mamá bendición te amo bueno para mañana tenemos el pensaje positivo este ya que Medina se le ha perdido de aquí a mediodía lo tenemos no hay lo que hay es del jamón ahumado descongelado no hay jamón ahumado descongelado en la nevera no es apareció Medina no apareció no apareció porque lo que tenía lo que me quedaba era de de san valentin lo que me quedaba no hay jamón ahumado descongelado en la que me quedaba en la capital eso es todo lo que vas a decir esto es todo lo que vas a decir el amor positivo el amor es positivo estamos en el mes del amor todos los días debemos brinda amor a los tuyos a tu vecino no tan solo a tu esposa ni a tus hijos o sea a tu vecino a tu compañero de trabajo al que está al lado primer mandamiento primer mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo saca la vaina a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo nada más con el testigo de verdad que mira de la manga production nos quedó cuando sale de corazón es diferente papi el mensaje es totalmente diferente corazón production que está que sabe que el barista al día siempre un saludito a mi tío felipe que es pastor en una iglesia en hartford canélico lo veo todas las mañanas siempre nos envía la bendición todos los días nos envía la bendición él hace un live con orando por las personas pero habla de nosotros envía saludos un saludito a Edgardo mi sobrino un saludito a Prieto un saludito a Carlito y al muchacho que recoge la basura y la saca todas esas cosas pero nada de felipe bendición te amo y respeto me enseñó a ahora en su vida anterior era felipe segundo en algún momento de su vida fue felipe segundo pero nos echa siempre la bendición amén amén gracias por hacer lo que estás haciendo es importante llevar la palabra al mundo entre Dios que bendiga